¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te di pensé que querrías jugar conmigo, jugamos. Hoy me ha entrado una chica. ¿Estás seguro? ¿Hay reglas? No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. ¿Te das cuenta que puedes ser una puta loca? Pase lo que pase, no te enamores de mí. Es peligroso. Quizás. Eres un tío. Si te gusta una tía, es obvio que te gustaría tirártela. Anoche soñé contigo. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorpréndeme. Sus defectos. ¿Estás casado? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Quiero a mi mujer? Sí. ¿Me quiere y a mí? No lo sabe. Y mientras se lo piensa, me ha pedido que me vaya de casa un tiempo. Y hay otro tío. Hay otro tío. Es que de repente verte con ella me ha hecho sentir viva. No soy apasionado, ni romántico. Tú eres un romántico incurable, cabrón. ¿Intentas ponerme celoso? No te atrevas a coquetear conmigo. Dame. Bueno, por lo menos soy la fantasía erótica de alguien. ¿Soy un hada chalada de los sueños? Nunca olvido a una chica imposible de olvidar. Dame dos horas para demostrarte que soy la mejor amante que has tenido jamás. Esa también me la voy a apuntar. Te quiero. Nos echaremos de menos. Cada vez que brindemos por nuestros amantes.